¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy NinjaLed y hoy les mostraré combos para que les salven la vida en las partidas. Sin más preángulo, ¡comencemos! Número 1, AWU y M14. Este combo me ha servido mucho, ya que luego quiero buscar un arma cercana, pero esta no ha servido mucho. Y ya con el camuflaje del M14, este es un combo muy bestial para vencer a los enemigos. Es que se los recomiendo mucho cada vez que encuentren estas armas. Número 2, MP40 y M10-14. La M10 es muy potente por su daño, al igual que la MP40, tiene mucha velocidad. Este es uno de los combos que igualmente subieron, ya que las dos armas son igualmente de potentes, así que no dores en usarlo. Número 3, XM8 y VSS. La XM8 es fundamental gracias a su enorme velocidad. Y a su gran daño, ya que si la usamos en combos veloces, esta sería una de las mejores armas para usar. Pero esta vez la fusionaremos con la VSS, ya que aquí tendrá un gran factor. Ya que si usamos primero la VSS con el venenamiento y después la XM8, seremos increíblemente poderosos. Número 4, SCAR y MP5. Estas dos armas son muy poderosas, ya que si no cuentas con los combos feces, como el de la XM8 y el de la MP14, este es un gran combo para usar en caso de que si eres nuevo. Número 5, M1887 y Thompson. Este es uno de los combos que más recomiendo en los PvP, ya que muchos nos han matado con Dove Vector. Y por eso he usado este combo para derrotar a los camperos, bueno no camperos, a los mangos que están usando estas armas. Así que con este combo, fácil y rápido, podrás vencerlos y humillarlos. Un consejo, no hagan tóxico porque si no, si los banean. Y bueno amigos, eso es todo por hoy, yo soy NinjaVedad y espero que les hayan funcionado estos trucos. Nos vemos en un próximo video, adiós.